Lo que todos veían venir ocurrió este martes en la madrugada. Evangelio Guzmán asesinó de varios disparos a su ex esposa, Felicia Pérez, de 59 años. Su hijo Willy Guzmán Pérez, de 30, hirió a su hijastra Elizabeth, de 37 años, que es muda y que él había embarazado y que luego se suicidó. Los restos fueron velados en la funeraria Corazón de Jesús de Herrera. Hoy solo queda mezclado el dolor, las lamentaciones y los comentarios del vecindario, amigos y familiares. Y lo que podría ser peor, la división familiar. Siempre hay alguna cosa, alguna disconfirmación entre una persona, pero lo veo como una ignorancia eso. Porque nadie fue culpable de esto, lo que es un duelo entre las dos familias. Tanto de parte de nuestra como de la parte de ella, porque yo pedí un hermano y un sobrino. Esta nueva tragedia producto de la violencia intrafamiliar y el crimen machista es aprovechada para reiterar el llamado a las mujeres a denunciar a sus parejas o exparejas agresoras. La violencia intrafamiliar no se debe quedar, no se debe esconder. Y esta es la culminación de muchísimos años de violencia intrafamiliar. No debió culminar con esto. Estamos viviendo todos, tanto la familia del padre que ha cometido estos hechos, como de la madre, como de los hijos, como de las hijas y todo lo que les rodeamos. Muchos califican este episodio como una trágica novela que adelantó su final a causa de la violación y embarazo por parte del padrastro de Elizabeth, quien era muda. A Elizabeth, a quien Evangelio también le disparó, se recupera junto a su criatura, que le fue salvada en el hospital doctor Marcelino Vélez de Herrera. En medio del llanto y el dolor y el rencor entre dos familias, fueron sepultados los cadáveres en el cementerio Cristo Salvador. En el municipio de Santo Domingo Oeste, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro.